Está interesante, ¿verdad? Les voy a comentar, hace cinco días me invitaron a comer a casa del señor Alberto Balleres, 10 empresarios, desde luego Slim, Germán Larrea, Servije, Antonio del Valle, así 10. Y fue un encuentro respetuoso, agradable. ¿Y de qué se habló? Del país y de cómo ayudar a todos a sacar adelante a México. Nadie habló de que van a invertir en otros países porque no hay condiciones en México, nada de eso. En el caso de Balleres, el tema es de que uno de los contratos que tiene para la explotación del petróleo está ya madurando y van a empezar a extraer crudo. Les decía yo que ya empezaron con los contratos que se otorgaron a extraer petróleo. La primera empresa fue una empresa italiana y la segunda es la de Balleres. O sea, es muy buena la relación, pero se insiste y se insiste que está mal la relación. Bueno, pues no hay un doble discurso. Tenemos acuerdos de participación en el sector energético. Nos hemos reunido con empresarios de Monterrey con este propósito, que indague el reforma de estas reuniones, de los acuerdos. Se va avanzando en la negociación sobre los gasoductos. Yo espero que pronto se llegue a un acuerdo. En fin, hay condiciones inmejorables. Me he estado reuniendo con empresarios, me están invirtiendo en el país. Ayer me reuní con empresarios de Michoacán, ya me reuní con empresarios de Nuevo León, de Jalisco. También me estoy reuniendo con empresarios de la Ciudad de México. Me reuní con Carlos Slim ayer. Pues de esto, él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país. Él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México. Me contó algo que sirve para entender cuál es su filosofía. Me habló de que su padre tenía un comercio aquí en Corregidor. Entonces, ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de invertir en México, de seguir invirtiendo en el país. Y es buena la relación. Y así con otros empresarios, buena la relación. Yo les diría que con todos los empresarios. Y hay comunicación permanente con el Consejo de Economía Empresarial. Ayer mismo me reuní con Carlos Salazar, precisamente, que es el presidente del Consejo de Economía Empresarial. Y estoy seguro de que va a crecer la economía. Y es el presidente del Consejo de Economía Empresarial.